Sobrenatural, la pidió Esther Silva, así que vamos a complacer a esta persona con la canción Sobrenatural. ¿En cuánto chicos? 3, 2, 1 Claro que sí, esto dice así Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, Sobrenatural Sobrenatural, habitas la eternidad Eres el manantial sobrenatural 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 Dios de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatural De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Eres Dios sin igual Eres Dios sin igual Sobrenatural Dios de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatural De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural Bravo Aleluya, aleluya, aleluya ¡Gracias!